hola amigos hay que indicarles cómo sacar el volante de un volkswagen y cómo se puede se pueden observar en la parte de aquí atrás del carrito este tiene unos dos orificios aquí y al comienzo se me ha hecho difícil sacarlo pero ya lo he sacado para poder sacar tienen que poner en posición cruzada no en forma recta ahí entonces van a meter el desarmador en el orificio y justo van a hacer presión hacia abajo y van a ver cómo suelta el ganchito y si lo que suelta la tapa del del aire más tienen que atinarlo bien porque no le coge la primera y cerrado el switch porque si no el carro va a pitar 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 y les vamos a hacer una prueba si es que lo dejo ahí la pita giren entonces háganlo sacado el switch que sería todos amigos en este vídeo este es como sacar y para sacar la rosca tiene un perno raro y he usado una torque de 55 que sí y funciona de igual manera